yo dejárselo aquí en el cementerio donde cual yo me encontré con ella que fue allí en la puerta del cementerio que me encontré con ella y yo lo voy a ir mismo en la misma puerta para que ella pase a recogerlo porque como ella usted cuenta de que ella me estaba diciendo otra de cámara que lo está tormentando y usted también quiso de traerlo aquí pero antes de eso yo quiero que usted me cuente para llegar a eso no me deja dormir porque ella dejó está eso lo que quiero como y como esa pieza está bien control yo le encontré debajo de la cama debajo de la cama entonces cuando yo me voy a cortar no es que es una cosa como uno vive solo no trapea ni jode no vive jodiendo yo no y los hallé abajo de la cama entonces cuando los hallé abajo de la cama digo pero quizás esto es de la muerta cuando le pongo la mano mi gente salud de bendiciones el príncipe urbano una vez más con un nuevo contenido gracias por el apoyo incondicional a todo ese público que se mantiene fielmente apoyando este canal los invitamos a suscribirse y a darle a me gusta a todos los vídeos en el día de hoy me encuentro aquí con este señor llamado frijol el cual yo le hice ya una entrevista de que me contaba de que tuvo intimidad con una muerta que sale aquí en el cementerio la persona que no vieron ese vídeo le va a aparecer al final estamos haciendo la segunda parte porque luego de que salió ese vídeo él me llamó y vio la entrevista y me dijo guau se me olvidó contarte de que yo tengo una ropa interior de esa muerta que quedó en mi casa eso es así o no es así frijol si bueno antes de comenzar pero incluso la trabajo aquí la ropa interior entonces él me dice que también estuvo leyendo los comentarios y muchas personas no creyeron en la historia muchas creyeron personas que han tenido situaciones similares que le han pasado cosas paranormales que le han pasado cosas que han visto muertos han tenido experiencia si creyeron y contaron muchos testimonios ahí para alguna persona no creyeron y él recordó eso de que él tiene la ropa interior y quiso de ti me dijo vamos a hacer la segunda parte para mostrar la prueba a esa persona que quizás quedado con un poquito de duda pero frijol como yo siempre digo al final cada quien debe creer lo que entiendan no se puede obligar a la persona a creer porque el ser humano por instinto no crea hasta que no ve es una historia que usted cuenta que le pasó real pero cada quien tiene su opinión de creer o no creer el caso de mi gente que aquí estamos gracias por la sintonía frijol saluda el público bueno muchas gracias saludo a toda mi gente que me escuchan y estamos yo extrae estos panties de la muerta suba lo suba lo para yo dejárselo aquí en el cementerio donde cual yo me encontré con ella que fue en la puerta del cementerio que me encontré con ella y yo lo voy a dejar ahí mismo en la misma puerta para que ella pase a recogerlo porque como ella para que el público se ve perdón usted cuenta de que ella me estaba diciendo otra de cámara que lo está tormentando y usted también quiso de traerlo aquí pero antes de eso yo quiero que usted me cuente para llegar a ese no me deja dormir porque ella dejó esta eso es lo que quiero como y como esa pieza esa pieza encontró yo la encontré debajo de la cama debajo de la cama entonces cuando yo me voy a cortar no es que es una cosa como uno vive solo no trapea ni joder no vive jodiendo yo no y los allí abajo de la cama entonces cuando los allí abajo de la cama digo quizá esto es de la muerta cuando le pongo la mano como que me tembló el cuerpo de la muerte entonces yo vine a traerse los cementerios para que ella recoja su su prenda su prenda porque es que no puedo detenerla yo así ella si así ella quizá deja de tormentarme yo quiero ver si de hoy para adelante después que ella se coja su cosa deja de tormentarme porque no me deja dormir ella todos los días donde se lo va a dejar en la puerta de cementerio para que ella lo busque en la puerta se lo va a dejar donde mismo yo la vi donde mismo yo la vi que yo la encontré ahí mismo se lo va a dejar ella pasa por ello si ella no pasa por ellos esas son sus sus decisiones pero si no la voy a mandar el diablo porque qué a mí ella no me va a poner de relajo no me va a poner de relajo no me va a mandar el diablo si ella no quiere coger su prenda si es por eso que ella anda atrás de eso algo que me llama la atención es que usted contaba en la otra entrevista de que ella tenía un vestido rojo entonces la prenda que veo que usted tiene aquí es roja también bueno ella estaba vestida para que el público la vea ella estaba de rojo entero ella estaba de rojo entero de rojo entero se aprende de ella se aprende de usted no quiere que quizás eso de otra mujer que usted llevó ahí no 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 se aprende de ella porque yo no tenía más mujeres después de ella no tenía más mujeres y ella porque dejó eso entonces tenía los zapatos rojos y vestidos rojos contaba de rojo entero de rojo entero lo brasileño no se lo ve porque lo brasileño uno pagó la luz que no va a ver lo brasileño porque cuando viene a ver tenía los brasileños rojos también usted no llegó a ver no lo llegué a ver a la persona que no han visto el otro vídeo haga un pequeño resumen de que fue que usted encontró explíqueles cómo fue que le pasó esa situación pero los invito a mi gente a que vayan a ver el otro vídeo cuando pase de él no porque el vídeo fue de qué cuando yo la encontré ella se veía normal una persona normal se veía una mujer normal normal una persona normal que usted cualquiera la monta alguna vez se le monta muerto a la gente montate aquí se montan en el vehículo se desaparecen por eso no se desapareció se amaneció conmigo o sea luego cuando ella se fue yo no me di cuenta yo amaneció ella amaneció conmigo usted tuvo usted dijo que se lo se lo pegué entonces muchas personas han preguntado que de manera chistosa que cuando usted se lo me entiende si usted la dejo embarazada ha preguntado que si ella viene revelada ya para cáliz que usted la bueno eso no sé eso no sé porque yo no la vuelto a ver usted no sabe si ella está embarazada yo no la vuelto a ver más nunca más que los panty la pregunta ha respondido los panty que yo lo veo y se lo voy a dejar aquí eso pasa por mí otra vez eso es un tema polémico eso es algo mi gente que solamente el que le pasa lo puede creer porque yo me quedo en el medio me entiende porque yo no puedo afirmar la historia porque no fui yo que la viví simplemente yo como verdad creador de contenido le agradezco de todo corazón la oportunidad de esta entrevista pero ya ustedes determinan su posición su creencia cada uno así que frijol entonces la muerte lo está atormentando y usted dice que quiere traer esos interiores o sea dejarlo en la puerta hoy hoy usted lo va a dejar la puerta si yo lo va a dejar la puerta donde mismo ella me me paro ella me paro para que le diera una bola la monté le dije que si iba para arriba me dijo que no que era para abajo cuando la llevo allá le digo que si va para sigue me dice que para adentro entonces es lo que me llega a mi casa entonces mi casa lo que hace que se queda ahí bueno y yo me nací con la mujer al otro día ella se desgaritó yo no supe al otro día en la supo por donde cogió mi gente tenemos varios minutos aquí ya como una hora esperando que el agua baje para hacer esta entrevista así que nada estamos aquí gracias a dios ya podemos comenzar entonces frijol cuando usted estaba con la mujer usted dice que sólo pero ella hacía por lo menos un sonido de algo un gemido de algo de que le estaba gustando que estaba con usted o no hablaba o porque usted decía que cuando usted le preguntaba algo antes de ella ella sentía ella sentía ella estaba quejando ella estaba quejando lo que pasa que en la mañana fue que yo no sentía el crecimiento de ella porque se me fue se le fue pues yo pensaba yo bueno ya yo tengo mi mujer cuando usted terminó de estar con ella esa noche hubo una despedida o sea usted le dijo duerme bien o ella todavía no habló nada ahí o usted por lo menos le dijo algo no en la mañana yo sentí cuando se fue pero no me dijo nada entre sueños usted yo sentía entre sueños como que ella se murió en la cama y sentí eso pero no me dijo ni me voy ni esto ni el otro nada 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 fue yo estaba frío tenía como un frío y después que ella se fue que me dio fue calor un calor un calor tuve que pues pararme y meterme abajo de la llave a bañarme porque el calor era sudando le dio un calor de un momento a otro si de un momento a otro me dio un calor pero mientras ella estaba ahí era un frío pero por eso fue que yo supe que era una muerte ok porque muerto lo que llame frío frío por eso por eso yo le me hallé estos panties de ella que día después o cuántos días después usted se encontró esos panties bueno a los tres días de ella hice a los tres días a los tres días y yo lo tenía cuidado porque ella entonces lo tengo cuidado y ahí es que me está molestando más que usted siente en la casa yo siento que como que ella anda detrás de eso de esa prenda que ella dejó entonces yo vine a traérsela donde mismo vas allí que se la lleve donde mismo encontró a la muerte donde mismo encontré la muerte sí donde mismo la encontré estamos aquí en el cementerio mi gente está lloviendo sí estamos grabando aquí en la capilla yo la voy a dejar ahí ahí en la puerta en la puerta donde ella estaba sí usted no cree que quizás eh usted dice que anda como redondeando el lugar suena como redondeando redondeando esos ahí donde yo vivo redondeando redondeando usted no cree que usted tiene que mejor dejar la puerta abrierta para ver si ella entra de nuevo que entra que quiera de noche yo la dejo abrierta para ver si le entra pero no le entra usted la ha dejado hay noche que usted la ha dejado abrierta sí casi todos los días porque yo no le tengo miedo a muertos pero no no que me tormenten porque ellos viven tormentándome yo no tengo miedo a eso por lo que vive no me deja dormir andando porque si se acostó al lado mío mucho mejor creo que ande bueno esa victoria que esta fuerte mi gente eh como yo le hice le hice la pregunta en el otro video de que quizás usted no cree que quizás fue un sueño que usted tuvo algo un sueño profundo tocar sueños eh e incluso la pesadilla mi gente la pesadilla parecen como si fuera la realidad entonces quizás usted no cree que quizás fue una pesadilla disculpe que no lo estoy cuestionando pero quizás usted tuvo una pesadilla no puede ser que que fue algo casi real eso no o eso fue real no eso no fue pesadilla porque yo estaba donde el vecino y vengo bebiendo y ella se montó conmigo eso no fue pesadilla si ve así una pesadilla es una pesadilla porque una pesadilla usted hasta se empanta cuando usted tiene una pesadilla se empanta se empanta tiene razón es una pesadilla ella se me montó ahí yo vengo es a un kilómetro casi que estamos de donde yo vivo a un kilómetro a un kilómetro de donde yo vivo entonces eso no va a ser una pesadilla usted recuerda todo todo lo que pasó todo lo que pasó yo venía de donde el vecino allí de Brizón de Nuevo Horizonte ese bebido y ella me montó y si usted quiere ver mire para allá allá después del play en Nuevo Horizonte ahí está el negocio ahí está el negocio ahí está el negocio yo venía por aquí pasando por ahí y ella me agarró wow si me voy por aquel lado porque por aquel lado se sale pero yo vine por aquí usted me contaba detrás de cámara que aquí en esta zona hay un caño que le dicen el caño muerto aquí mire el caño muerto hay el caño del muerto es porque queda aquí detrás del cementerio o porque le dicen así porque aquí es que están los muertos aquí es que están los muertos aquí es que están los muertos y le dicen el caño del muerto el caño del muerto ahí salen cosas ahí no usted no ha escuchado personas que le ha salido algo han salido han salido ahí estaba pescando uno un día y di que cuando jale esa vaina que viene cree que una gicotea y cuando se acojo fue un caco de una gente un caco de un cadáver de un cadáver ahí 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 ay santi hizo esto el nylon y se fue cualquiera ay mi madre ey eso fue un viernes santo un viernes santo un viernes santo un viernes santo no se puede pecar tampoco fue pecar porque es que eso es muy muy hay que respetar ese día hay que respetar ese día frijol entonces volviendo al tema de la muerta que usted entiende que esa muerta le está haciendo a usted usted ha pensado en ir a la iglesia ha pensado usted visitar un brujo porque a gente que le gusta visitar brujo no no brujo no para que le hagan baño di que brujo no yo fui a la iglesia ayer estaba yo en la iglesia y pasé 6 días en la iglesia mmm como le fue ella hice en una comedera una baña y yo rezando con lo mío por ahí dentro usted estaba orando para que ese espíritu se le vaya para que ese espíritu se vaya porque yo no sé que es lo que me pasa porque me persigue esa muerta porque esto y que lo otro porque la gente dice que cuidado si ya como le dije ahorita quedo embarazada eh de usted embarazada no puedo quedar usted se protegió usted usó no es que yo no doy hijos no doy hijos yo he tenido varias mujeres y no he dado hijos quizás ella si ella quedó embarazada quizás fue de de Trujillo pero de mi no porque de mi no no puede dar porque las mujeres que yo he tenido no me han dado hijos ella ella esa mujer de usted no quedó embarazada de mi no puede quedar embarazada cuántas mujeres usted ha tenido en su vida casi de casa de casa no de casa he tenido como 4 4 como fue la primera como usted se juntó donde la conoció como era ella no la primera la conocí la tuve yo en la capital en la capital de la otra la tuve aquí después tuve otra en la capital y después la otra aquí en la gente una ya y una aquí si y como eh era usted en el hogar como es usted una pareja me la mantenían me la mantenían me la mantenían porque yo nunca mantenía mujeres porque todo el tiempo estaba entre las familias se la mantenían cuando usted habla que se la mantenían me la mantenían y yo eran los amantes los amigos o quien con la familia con la familia mi tía que yo me crié y yo si había que dar el hogar pero que no no era como o sea que la familia suya todo el tiempo lo ha apoyado lo ha apoyado sí me ha apoyado ahí está la hermana mía cielo que yo voy allá y tengo todo el otro día estaba yo allá y fui a llevar un muchacho que no no comían que no tuvieron esos muchachos de todo pero que son mi familia entonces usted certifica de que eso no fue una pesadilla no eso no fue una pesadilla eso fue una cosa realidad porque yo traigo aquí vea los panty vea los panty ahí está la prueba ahí es que está la prueba que ella lo dejó allá entonces ella que lo dejó allá es porque es porque la prueba usted cree que eso fue un regalo que ella le dejó a usted regalo no regalo ni quien se pone una vaina de una mujer así digo yo recuerdo porque hay mujeres que están con hombres y siempre le dejan una prenda o una vaina me recuerdo le dejan una prenda pero que algunas veces es el hombre que le da la prenda a la mujer entonces ella no 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 aceitó nada de eso entonces usted no se no se encontró nada extraño de que ella no hablaba usted no ella no hablaba bueno ella se acotó conmigo se fue conmigo de aquí sí sí pero digo yo si usted no se encontró extraño de que ella en ningún momento no hablaba obligado me encontré y me extraño pero que ya no ya que ella está conmigo yo no le paro a eso yo le dije yo no le paro a eso si no quiere hablar no quiere hablar ella si ella no me habla si ella no me habla yo no le hablo no acotamos no acotamos si ella no le habla usted es un hombre fácil de entender si ella no le habla usted no se mortifica por eso no no así es usted en las relaciones cuando una mujer no está en hablar mucho usted la deja quieta o coja el gusto tú o coja el gusto yo y vamos pa'lante bueno ya ya se acepta las relaciones mías sigamos y si no la acepta nos sueltamos se suelta se suelta porque es que como yo le digo la cosa no es buena Frijol el día a día suyo actualmente que usted hace a que usted se dedica bueno yo trabajo puedo trabajar tumbando cacao puedo trabajar bregando con plátano puedo bregar con lo que se maneja usted me decía que usted trabaja en una canicería también ah si trabajo en la canicería hago muchísimas cosas es un hombre trabajador masto puerco yo hago lo que sea yo lo único que no puedo estar sentado que edad fue que usted me dijo que tenía bueno cumplí cincuenta años cincuenta usted no dijo cuarenta y nueve fue la otra no tenía cuarenta y nueve que estaba cumpliendo los cincuenta los cincuenta dice la gente que usted tiene algo más de edad no cuidado si usted es equivoco la edad suya es real la edad mía mejor tengo dos meses de más en la cédula dos meses de más que me lo puso molotov mmm para sacarme la cédula para yo poder votar porque yo tengo la edad mía cerca son cincuenta años cincuenta el día nueve de mayo y entonces el molotov me puso dos meses más de mayo bueno mi gente ahí está dice que tiene cincuenta años si frijol entonces ese caso este extraño usted no sería capaz conmigo de darle un recorrido al cementerio aquí para ver eh usted no sabe el nombre el nombre de la muestra o algo ella no le dijo nombre ah que no hablaba no no ella no habló verdad que no hablaba ella no habló porque si ella me había dicho el nombre de ella por lo menos uno lo había buscado aquí cuando viene a ver fue una una que enterran allí que trajeron de puerto rico de puerto rico muy bonita mmm y esa se me pareció a ella se le pareció ella era de puerto rico era boricua ella no ella no era boricua ella era de 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 pero que que la enterran aquí la trajeron de allá y la enterran aquí ok la madran en puerto rico frijol eh hay personas que hacen brujería aquí en los cementerios con el balón del cementerio usted en el caso suyo si usted está con una pareja y esa mujer se le va usted le haría brujería no no ¿por qué? porque porque tú hay que se vayan porque no quiere estar con uno usted no tiene que hacer la brujería la brujería la hacen las personas que no creen en que pueden conseguir otra mujer porque si una mujer se fue es porque no quiere estar con usted usted no la tiene puede tener no la puede tener obligada obligatoriamente estar con usted si ella se va se fue entonces así que vamos pa'lante dejala que se vaya dejala que se vaya eso dice usted así porque usted está enamorado de verdad no 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 usted no jode con eso yo no jode con eso la mujer que no quiere es la mujer que no vive usted una mujer la quiere a usted una mujer la quiere a usted se quiere por un rato por un rato se digutan ya ustedes se dejan se puede juntar con dejándose de mi se puede juntar con un perro de aquí a esa mate mamá usted no ya estamos dejados vaya con el que usted quiera usted no hace show yo no lo hago yo si porque mire lo que usted me contaba de que usted encontró a su mejor amigo con su esposa y usted no no reaccionó de manera violenta usted simplemente le dijo recoge tu cosa y vete vete y usted me llamó digo no siga directo porque y después volvió y yo la suerte en banda porque usted una cosa que le de problema no se puede tener no se puede tener usted tiene usted quiere hasta que lo quiera después que no lo quieren usted no lo quiere porque si yo le digo a usted fulano vámonos usted me dice no le digo como por tres veces vámonos 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 y a usted lo manda y tuvo la culpa le dije vámonos vámonos y eso es lo que pasa ve esa mujer esa mujer que me salió me dijo dame una bola yo no la puedo dejar amaneció conmigo yo no puedo decir que no amanezca conmigo bueno se fue usted no la obligó yo no la obligue ella se fue conmigo se fue y así es la vida no dime nada usted quiere hasta que lo quiera si en verdad esa mujer no había sido una mujer hubiese estado usted con ella hubiese estado con ella todavía hubiese estado con ella todavía le gustó la mujer a usted me gustó porque una mujer hermosa por eso digo que fue una que enteran ahí porque se la a esa fue que se me apareció se le apareció a una que enteran se me apareció a una que enteran ahí que trajeron de Puerto Rico después después fue que me puse a pensar por el Furana la hija de ese caso está fuerte eso está extraño sí está extraño en su vida en su existencia usted había escuchado un caso similar así no no nunca bueno hubiera escuchado cosas raras así pero que se le había montado a gente y se le desaparecen pero no quedan dormidos nunca han tenido porque yo tengo un hermano que una vez que se le montó una mujer y la montó ahí en la entrada de la carriza y cuando va a llegar ahí hay nueve ya la mujer no está se desapareció se desapareció la mujer allá atrás ¿quiere con Chava? sí, con Chava con Chava nunca eran cosas pero que también es sabido también que es de Puerto Plata aquí en Agua se montan gente se desaparecen a personas se les desaparece entonces esas son cosas que vienen siendo lo mismo no son lo mismo porque no amanecen con ellos eso es real eso yo he escuchado mucho muchos testimonios de personas que han contado que han tenido experiencia por eso dijo ahorita que el que no ha tenido experiencia paranormal nosotros lo que no hemos tenido se nos hace difícil creer pero realmente el que la ha tenido sabe yo he tenido muchas cosas porque que anda en el medio usted no ha andado en el medio pero yo he andado por los montes he andado por donde quiera y le han salido muchas cosas y me han salido muchas cuestiones una vez vi de... yo estaba tan equivo que una vez vi de una Agua guindando en una manta paño y pensaba que era un muerto ¿Usted vio una Agua guindando y pensaba que era un muerto? que era un muerto y me di un empanto eso fue de noche o de día? de noche a veces dicen eso que de noche hay cosas que uno ve y al otro día cualquier cualquier disparate sencillo se fue que haga disparate sencillo pero que usted lo ve y ya es... para usted me salio una bagna y cuando usted va es un muerto es una Agua una vez yo en el río bañándome me salio una bagna me salio porque eso salio champuleando ¿le salio algo a usted? sí ¿qué salio? a mí me salio no sé porque eso no era un pez ¿Usted no lo vio? yo no lo vi lo vi la ola cuando se levantó entonces ahí se habían ahogado dos gentes los hombres se ahogaban ahí yo dije cuando viene a ver el espíritu que anda desandando anda desandando ¿Usted cree que los espíritus andan desandando cuando... ¿tienes muerte fea? oiga que es lo que pasa usted se muere y no queda esa hora no es la hora exacta para usted morir usted va a desandar hasta que Dios lo ponga a su lugar a la hora a la hora que Dios le ponga el lugar mientras tanto porque si yo vengo y te m... más o menos yo vengo y te m... no es que tú te... todavía no era mi tiempo no era tu tiempo porque fui yo que te quité la vida porque por eso dicen que... a menos que no sea Dios no le pueden... nadie quitar la vida nadie nada claro Dios da la vida y Dios tiene derecho a quitar sí, Dios tiene derecho a quitar es una realidad por eso eh... mucha gente hay mucha gente ajá que matan a la otra persona por decir yo m... no eso usted lo va a pagar porque... eso usted... usted no es el dueño de la vida de nadie mira ahí está el m... que m... una mujer ese hombre estaba incómodo él murió pero murió con esa... con esa pesadilla porque uno sabe hay gente que dicen cuando... eh... personas matan a otro el muerto lo persigue di... ¿qué tan real es eso? ¿te he escuchado la historia? sí, yo lo he escuchado que lo persigue hay muchos muertos que lo persiguen y hasta lo hacen mal oye... hay muchos que no lo persiguen porque quizás ellos son los causantes de esa muerte oye... porque... algunas veces usted... jode mucho a una persona sin usted quererlo matar oye... por lo que es la... la tradición hay que evitarlo usted en su vida no ha tenido muchos problemas con nadie usted... yo he tenido muchos problemas yo he tenido muchos problemas pero problemas de que saben... de que saben de que yo no estoy... de que yo no estoy en problemas porque... hay problemas que usted... lo hace y dicen... bueno... pero fulano tiene un problema y es para matar a uno pero frijol... si yo... me fajo contigo a pelear mañana estamos amigos porque es que yo no... usted mismo va y le habla y se... si... no es que yo no tengo problemas para... de... 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 de rincoles de rincoles no hay... como hay gente que tienen problemas los míos son problemas... suaves... si nos laigamos dos o tres tropas tú me diste y yo te di y... ¿y el otro día usted va y le habla? el otro día está... mami... normal... normal... porque... hay gente que... pelean con... con... y yo si peleo... tengo que estar muy borracho yo no busco problemas yo no busco problemas frijol... eh... en este cementerio usted sería capaz de amanecer aquí solo a ver si la muerta le sale y yo... eh... le dejaría dos cámaras aquí y... ¿qué precio usted pide para eso? ¿cuánto dinero habría que pagar? para ver si usted amanece solo un millón de pesos ah... ese rojo... pero como un millón de pesos para que usted amanece aquí un millón de pesos usted pide ah... pero que... amanecer aquí eso no... eso no lo hace nadie borracho dé... déme 50 mil a mí que lo voy a hacer yo mi gente el hombre quiere... un millón de pesos para amanecer aquí bueno... ahí se complicó entonces no... 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 yo amanezco como quiera usted pidió un millón es para que no se lo dejen eh... jeje... diga la verdad ah... usted amanece no... no... yo amane... yo amanezco ¿usted tiene miedo? ay que miedo voy a tener porque yo amanezco solo en mi casita entonces aquí puedo amanecer ahí solo no es igual yo amanezco allí se mueren los muertos y grito y guay... 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 y frijolitos ahí al otro día por la mañana me levanto y se murió fulano pero yo los oigo los gritos pero no se levanta no me levanta al otro día por la mañana yo otra noche grito... 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 los otros días murió una mujer allá y guay... 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 digo... y fue que se murió a Pola le dije... dice así... la mujer está... digo... vamos a buscar leña ahí me puse a buscar leña porque que yo no voy a amanecer ahí porque yo no voy a resolver nada con amanecer no... usted va y le ayuda a los quehaceres a los quehaceres a los quehaceres a buscar leña a buscar caidero a buscar iban a buscar este a buscar el otro uno le ayuda pero yo amanecer cuidando a su muerto no... de antes yo lo hacía de antes duraba yo los nueve días cuidándolo ahí no... cuidando hasta los velones o sea... duraba nueve días los nueve días que se dura de antes se duraba los nueve días estoy cuidando haciendo cocinado afanando y haciendo y deshaciendo pero ya no y haciendo historia ya yo no por eso es que me he puesto tan viejo pues yo por 50 usted se tranochaba mucho me tranochaba demasiado cuidando a esos malos porque ahora no si porque la gente comentó de que usted con 50 años parece que tiene más parece que tengo más pero no tiene y hay gente que tiene más que yo que aparenta que tiene menos que yo porque mira ahí está Hilario que me lleva como 10 años ahí está Moreno Coca ahí está Giro que me llevan a mí todo eso me llevan eso es por la por la mala noche no por la otra noche y los malos los malos vistos que yo he bebido demasiado ellos no bebían porque si ellos bebieran Moreno Coca bebía pero que pasa que Moreno Coca bebía y separaba bebía ol separaba comía porque si yo le como usted bebiendo para allá iba o sea cuando usted está tomando usted no come no como entonces porque le cogí miedo una vez que yo estaba embriagado me comía me comía un arroz y lo comité dije bueno así no como más bebiendo y no no lo comía nada con baile yo bebo y bebo ahora cuando me paro de beber que se me va la resaca ahí como yo como con gusto me veo mucho jugo muchas cosas si si frío entonces volviendo al tema ya para finalizar usted entiende que sería mejor usted dejar esos interiores donde la muestra que usted dice que se le pareció a la mujer no si yo se lo voy a dejar allí en la puerta porque en la puerta se lo vamos a dejar en la puerta del cementerio que usted quiere dejar si en la puerta del cementerio donde ella me salió donde ella pues donde ella salió ahí mismo se lo voy a dejar porque ella me apareció ahí y ahí mismo tiene lógica si ella que lo busque ahí mismo que lo busque usted cree que ella lo va a recoger de ahí ella lo recoge si porque ella ella que me está atormentando es porque necesita eso entonces se lo vamos a dejar si luego de que usted le deje esto ella sigue atormentándolo en su casa que usted va a hacer ahí entonces bueno de ahí voy a cogerme la medida y se la voy a poner donde mismo ella me salió como la medida como así la medida del cuerpo mío del tamaño mío de la estatura mía y para qué para que ella se divierta con eso porque conmigo no se vaya a divertir usted va a hacer un exorcismo en su casa o algo así si porque algunas veces cuando se muere un muerto que está atormentando una gente lo que cogen en la medida de que están atormentando y se lo llevan donde está muerto eso es lo que hace y con eso se va y que con eso se le va entonces eso es lo que yo voy a hacer o si no que siga dándomelo porque yo me siga saliendo para yo llevarme la verdad ella no me tiene que citarme que no lo asuste imagínese que la muestra esté viendo este video irónicamente que usted le diría a ella bueno yo le digo bueno mi amor te quiero mucho te adoro por la buena noche que me hiciste pasar pero me ha hecho pasar pan de sud pan de mala noche ay mi madre bueno no la gente se pasa ni que usted le embarazó la muestra no yo no me embarazé no ellos están diciendo eso porque los comentarios de todo el mundo hay comentarios por lo que oye que es lo que pasa pero si se diera el caso de que usted le embarazara eso sería algo fuerte ah porque usted no da hija usted dice no no puedo puedo dárselo a ella si sale aquí si sale andando aquí ahí se ve que salga ese muchachito ah ese es yo tu hijo ay si verdad bueno ese es yo tu hijo ay si si usted le salga si ese es en everything no ya sería ya muy fuerte bueno ya bueno mi gente una entrevista histórica exclusiva aquí con Frijol en la segunda parte de esta entrevista así que Frijol gracias por la oportunidad gracias por la entrevista un mensaje final al público ya bueno un mensaje que le digo que lo que me pasó es una cosa verídica verdad por aquí le enseñamos los glumes de la mujer que se los voy a dejar al entrar del cementerio tal vez me deja quieto si no me quiere dejar quieto bueno ya ella yo creo que usted debería llevarse eso para conservarlo porque seguro ella quiere otra cosa no cuando viene a ver espere que a ella se le revelen sueños bueno yo no se dice que los muertos se revelan cuando viene a ver me lo llevo y a ver que es lo que ella quiere vamos a hacer algo la gente que lo deja ahí en los comentarios si quieren el Frijol lo dejan en el cementerio o que se lo lleve y luego de eso entonces usted hace lo que yo le voy a decir o usted lee entre y lee los comentarios a la gente que le parece si bueno vamos a ver lo que me dicen la gente no se lo come la muerte de aquí allá y si me dicen la gente tiene que llevarlo bueno vengo y lo traigo pero si me dicen no porque eso quizá consérvalo consérvalo quizá cuando viene a ver ahí está la suerte tuya ahí me entretengo con ellos no meto hasta abajo la almohada mía pero mientras tanto lo suelto ok bueno mi gente gracias por la sintonía bendiciones el príncipe suscríbase gracias